El día de hoy voy a presentar una charla sobre distrofia muscular del tren enfocada principalmente en estrategias de rehabilitación y la principal pregunta que quise responder y que fue como lo que pretendimos con el doctor Carlos Quintero fue hablar sobre la estrategia del ejercicio y si esta tiene o no evidencia de generar pues como un impacto positivo en la vida de los pacientes. Yo soy Carolina Márquez y soy residente de tercer año de Medicina Física y Rehabilitación de la Universidad de Antioquia. El contenido entonces que planteé para la charla fue dar como un breve repaso por la historia, mencionar algunos aspectos sobre fisiopatología y epidemiología, enfocarme en la presentación clínica, cuál es el papel del médico rehabilitador en la distrofia muscular de Duchenne, voy a presentar alguna información basada en dos guías principales, después voy a hablar un poco sobre la evidencia del ejercicio y finalmente quise también responder la pregunta de si los bipedestadores tenían o no algo de evidencia ya que en la práctica clínica cada vez es más frecuente que los padres pues lo solicitan finalmente unas conclusiones, haciendo obviamente pues como la aclaración de que cada uno de los tópicos y de los subtemas que generan las complicaciones del Duchenne podrían requerir una charla completa, pero pues como en aras del tiempo no es posible hacer como una revisión de cada uno de estos subtopicos de una forma muy profunda, igual la idea es pues como de desarrollarlos alrededor de la charla. Entonces iniciando como sobre la parte de la historia y se reporta que hubo algunos casos que se, pues aislados que se describieron en la primera mitad del siglo XIX, pero realmente de lo primero que se conoce pues como un reporte fue por Ganeato Conte en 1836, él reportó dos hermanos que tenían una debilidad muscular progresiva, que tenían hipertrofia muscular y compromiso cardíaco en la adolescencia, pero en ese momento no era posible pues como tener un acceso a la autopsia, él lo llamó escrúpula del sistema muscular y lo que pues como lo que cuenta la historia es que estos reportes que él hizo se perdieron, como que en su momento no le dieron mayor importancia, entonces se perdieron, posteriormente el hijo del dueño de una de las revistas hizo como un gran esfuerzo por recuperarlas y aparentemente más o menos en los años 80 los recuperó, pero volvieron a perderse, entonces de esto realmente no hay pues como demasiada información. Posteriormente se dice que Merion, Merion perdón, un médico británico hizo una descripción, pues como la primera descripción patológica y que esto fue alrededor de 1852, posteriormente entonces fue, pues ya empezó pues como el Duchenne pues como a mencionar la enfermedad, él vio su primer caso en una clínica en 1852 y lo describió como paraplegia hipertrófica de la infancia a causa cerebral, finalmente, posteriormente en el 1861 lo publicó y más adelante en 1865 examinó ya como una biopsia de las fibras musculares, en este momento entonces dicen que él incluso pues como en sus reportes mencionaba Merion y que decía que probablemente como lo que él había reportado no se correspondía como con la misma patología que él estaba mencionando, sino que correspondía a una atrofia muscular progresiva, ahí empezó pues como una batalla en la que los dos alegaban tener pues como la primicia de la enfermedad, finalmente Merion escribía pues como a la revista, ah bueno, quiero aclarar que Merion era británico y Duchenne era francés, entonces empezó pues como la batalla entre las revistas, pues sí, entre las academias británicas y francesas, de quién era pues como a quién le correspondía el descubrimiento, finalmente quedó como si el descubrimiento fuera correspondiente a Francia, ya que Duchenne era un neurólogo con mucho más renombre, incluso en alguna de las peleas que Merion dio, lo que le respondieron fue como, miren, en París ni siquiera leen nuestras revistas, los médicos franceses no saben inglés, ellos pues no miran para acá, entonces el descubrimiento le corresponde a Duchenne, de hecho Goers, que fue catalogado como uno de los mejores neurólogos de su era, fue uno de los que apoyó pues como que el descubrimiento se le diera a Duchenne y él posteriormente pues con el estudio de sus casos más adelante, hacia los años 70, terminó pues como de dar pues como la, sí, pues como de completar todo el espectro de la enfermedad. Entonces, él inicialmente describió dos hermanos de 4 y 7 años, que son estas dos imágenes que vemos aquí, donde podemos evidenciar claramente, por ejemplo, la pseudohipertrofia de las pantorrillas, él posteriormente describió muchos más casos, él tiene alrededor de 21 casos reportados en los años, en 1874. Bueno, estos son algunos de los dibujos pues como originales, pues de las imágenes de los dibujos originales que él presentaba, como podemos ver en la imagen de la derecha de su niño, con una escoliosis muy importante, que evidentemente tiene pues como una debilidad, tiene hipertrofia de las pantorrillas y pies en equino. Y el famoso signo de Goers que él describió de esta forma, que el niño se ayudaba en una forma muy peculiar, poniendo sus manos en las rodillas y ascendiendo hacia más arriba hasta lograr empujarse desde sus muslos. Bueno, en cuanto a la epidemiología, se ha reportado una incidencia variable, aproximadamente 1 a 3.800 a 1 a 2.991 nacidos vivos varones, y la distrofia muscular de Becker se ha reportado como en un tercio correspondiente a un tercio de la distrofia muscular de Duchenne. En cuanto a la fisiopatología, en cuanto a la parte genética, se ha reportado un patrón de herencia ligado al X, por lo tanto es una enfermedad casi exclusiva de varones, de hecho se han reportado casos muy raros, muy inusuales, que podrían estar explicados por mecanismos genéticos e inusuales, como traslocaciones cromosómicas balanceadas, por lo que se podría presentar en mujeres, pero realmente representan que estos son casos anidópticos. Lo principal que ocurre entonces es una mutación en el gen que codifica para la proteína distofina, específicamente en el locus XP21, y esto genera entonces una lesión, una duplicación o mutaciones puntuales que generan un defecto en la distrofina. ¿Qué es entonces la distrofina? La distrofina hace parte del componente de un complejo agrílico proteínas y lo que hace es proveer un refuerzo mecánico al sarcolema y estabilizar este complejo protegiéndolo de la degradación. Asegura entonces proteínas a la membrana muscular, que son tan importantes como el oxido nítrico sintasa, lo que recordemos que el oxido nítrico es necesario para regular la vasodilatación durante el ejercicio previniendo la fatiga muscular y además juega un papel muy importante regulando el ingreso de calcio extracelular y del retículo sarcoplásmico a la fibra muscular. Entonces cuando esta distrofina está ausente, hay un ingreso patológico de calcio, esto activa la vida de las calpainas y estas promueven la proteolisis muscular. Entonces cuando tenemos ausencia o disminución de la distrofina, se degrada este complejo de glicoproteínas, lo que permite que haya fuga hacia la célula, hacia la membrana celular y finalmente termina pues en la destrucción celular. En cuanto a la presentación clínica, entonces tenemos el espectro de distrofia muscular de Duchenne considerada leve o moderada y ya el espectro de la distrofia muscular de Duchenne. Entonces empezando por el compromiso muscular, se dice que el daño muscular ocurre desde el nacimiento y que la debilidad se puede evidenciar desde los primeros meses de vida, pero generalmente la notan más cuando se mira hacia atrás que en el desarrollo temprano del niño. Uno de los principales hallazgos y de los más tempranos puede ser la debilidad de los flexores del cuello. Posteriormente entonces los niños presentan debilidad proximal que es de predominio en miembros inferiores o cintura pélvica. Los padres consultan muchas veces porque hay retraso en la adquisición de la marcha, porque notan alteración en el patrón, es una marcha lenta, los niños tienen dificultades para correr y subir escalas o los padres consultan porque hay aumento pues como en el número de caídas. Otro hallazgo pues muy importante es la pseudohipertrofia de las pantorrillas, la cual es causada porque con la necrosis y el daño muscular hay reemplazo de tejido conectivo y graso, lo que hace pues que se dé pues como esta impresión de hipertrofia de la pantorrilla. Es importante también que es más marcada la debilidad pélvica sobre la debilidad de la cintura pélvica sobre la debilidad de la cintura escapular, los dorsiflexores de los pies suelen ser más débiles que los plantiflexores, los evertores suelen ser más débiles que los invertores y los extensores de la rodilla más débiles que los flexores. Y en la cadera hay una debilidad más marcada de los abductores que de los aductores. Entonces entre las anomalías frecuentemente encontradas o el espectro, pues sí, como el fenotipo que esperamos encontrar en estos niños, son niños con una pseudohipertrofia de las pantorrillas que tienden a tener una postura hiperlordótica y esta se da para compensar la debilidad de los extensores de cadera, además de una marcha en puntas, que suelen ser un motivo también frecuente de consulta, y esta marcha en puntas buscando compensar la debilidad de los extensores de la rodilla. Este fue un signo que me pareció muy interesante, la verdad no lo conocía. Se dice que por la debilidad de la necrosis y el reemplazo de tejido conectivo y graso en la región posterior del deltoides y en el infraespinoso, el niño adopta una postura en la que tiene abducción y rotación externa, pero además en la región posterior se puede ver lo que se conoce como el signo de la depresión axilar posterior. Y otro de los hallazgos que tampoco realmente sabía o conocía que eran frecuentes en estos niños y que se puede pasar como de lado, son las deformidades en las manos, que pueden ser la deformidad en hojalo, la deformidad en cuello de cisne, además de acotamiento de los intínsecos y de los flexores de los dedos, lo que lleva a una desminución también mayor de la fuerza de agarre y de las pinzas. En cuanto a la progresión de la enfermedad, entonces tenemos que en los niños en edades neonatales y en los infantes, raramente se diagnostica la enfermedad, puede haber algunos retrasos en los sitios del desarrollo, pero en los primeros dos años de vida en general esta patología puede pasar desapercibida. Ya en los estadios de ambulación temprana, que van entre los uno y los cuarenta y dos meses, puede haber hitos del desarrollo más lentos, que como decía ahorita, se ven mejores de una forma retrospectiva y puede haber alteraciones en el lenguaje y la cognición. Esta imagen corresponde a un niño de dos años, ahorita voy a mostrar los hermanitos, que están en el espectro de estas fases de progresión. Otro estadio que es la ambulación intermedia, que es entre los cuatro y los siete años, en estos niños hay ganancias lentas, en las funciones ambulatorias, y ganancias lentas o pérdidas leves en los sitios del desarrollo del North Star Assessment Score, perdón, Assessment Ambulatory, que ahorita voy a mencionar cómo se evalúa. En la ambulación tardía, son los niños de siete a trece años, estos niños tienen declinación en las funciones motoras gruesas y en los parámetros pulmonares, y los más tempranos son las alteraciones en la presión inspiratoria e inspiratoria máxima, tienen pérdidas importantes en las fibras musculares, en los músculos proximales, la debilidad es creciente, y a partir de los siete años empiezan a haber declinaciones en el test de marcha de seis minutos, que también más adelante voy a mencionar pues cuáles son como los valores importantes. Este corresponde a un niño de ocho años que había perdido como la capacidad para ponerse de pie y para caminar, en el cual una ortesis rodilla-tobillo-pie fuera la solución y reportan que este niño logró caminar un año y medio más después de adaptarle pues esta ortesis. Este es otro ejemplo, son unos hermanitos, el de la izquierda tiene nueve años y el de la derecha tiene doce, reportan que después de esta, pues de esta ortesis, el de la izquierda camina dos años más y el de la derecha seis meses más. Los no caminadores tempranos, este es el hermanito del que ahorita les comenté, es un niño de nueve años, estos niños son niños que tienen un uso de silla, pues ya tienen un uso de silla de ruedas todo el tiempo, hay un deterioro marcado de los músculos tanto de miembros superiores como de inferiores, hay deformidades esqueléticas importantes como la escoliosis, ellos todavía logran tener un balance y una postura presentes, pero ya empiezan a tener una disminución pues en las habilidades para el vestido, para la alimentación y para el autocuidado, empieza una declinación ya continua de la función pulmonar y en casi todos está presente ya la cardiopatía. Y finalmente los no caminadores tardíos, estos son niños que requieren soporte del tronco y de la cabeza en muchas ocasiones, solo tienen función finadistal, tienen alto riesgo de poventilación nocturna, casi todos requieren gastrostomía, casi todos tienen cardiomiopatía dilatada y la escoliosis suele ser severa. Este es el hermanito mayor de 12 años de los niños que les había venido mostrando. Entonces en cuanto a los hitos ambulatorios, se van perdiendo como de forma progresiva, entonces el niño empieza a no ser capaz de saltar y correr, ya se nota el signo de goers, entonces luego no logran pararse del suelo, no logran pasar de su pino asentado, no logran subir escalas, no logran pararse de una silla, finalmente pierden la marcha y el bípedo. Y en cuanto a los hitos no ambulatorios, entonces luego de que el niño ya no camina, entonces empieza a perder la habilidad para alcanzar un objeto por encima de la cabeza, para tocarse el cráneo, para alimentarse sin adaptaciones, no logra poner la mano en una mesa, no logra usar el computador. En cuanto a la cognición, hay entonces un retraso global del desarrollo, se dice que estos niños tienen una disminución del IQ 1 a 1.5 de desviaciones estándares, tienen un retraso en la adquisición del lenguaje, de hecho se ha planteado en algunas ocasiones si a los niños con alteraciones del lenguaje y algún factor de riesgo más, debería medírseles una CPK, por la hipertrofia de la lengua que los niños tienen también es común encontrar disartria, el compromiso cognitivo suele ser global, y estos niños tienen mayor riesgo de TDAH, hasta en un 11.7%, de autismo hasta en un 3%, y de trastornos de ansiedad. En cuanto a las complicaciones ortopédicas, es frecuente entonces de encontrar contracturas articulares, fracturas, estas fracturas suelen ser por el aumento en las caídas, pero además por la terapia con esteroides que puede causar fracturas vertebrales, y también la escoloesis progresiva que genera compromiso pulmonar. En cuanto a la cardiomepatía, la distrofina también está en el miocardio y en el sistema de Purkinje, lo que causa que con el tiempo haya una fibrosis extensa en las paredes pulmonares. Es muy frecuente ver la cardiomepatía después de los 10 años, y en casi todos los que tienen 18 años, casi que en el 100% ya está. Desde los 13 años es frecuente encontrar alteraciones en el electrocardiograma que se corresponden inicialmente con alteraciones en las ondas Q, luego elevación del segmento ST, pobre progresión de la R, y finalmente taquicardia en reposo y alteraciones de la conducción. En cuanto al sistema respiratorio, hay fatiga de los músculos respiratorios, atelectasias, neumonías y mucho riesgo de falla respiratoria. Se dice que la capacidad vital aumenta de forma progresiva entre los 5 y los 10 años, perdón, disminuye de forma lineal entre los 5 y los 10 años, no, aumenta, perdón, y empieza a disminuir entre los 10 y los 20 años en una forma lineal. Se ha reportado que los casos más severos, que tienen menos de 1.200 mililitros de capacidad vital forzada, tienen un alto riesgo de perder la marcha de escuelosis severa en el siguiente año. Y los casos moderados a severos, que están con capacidad vital forzada entre 1.200 y 1.700, pierden hasta un 9.6% más al año, mientras que los casos leves, que son los de más de 1.700 mililitros, pierden 4% al año. Entonces, finalmente, la historia natural, es que tenemos un niño que entre los 3 y los 6 años puede tener algo de mejoría en la fuerza muscular, con un deterioro progresivo, la pérdida de la deambulación generalmente, cuando los niños no tienen tratamiento con esteroides, se dan entre los 10 años y antes, cuando hay manejo con esteroides, generalmente se prolongan dos años más, posteriormente viene la necesidad de ventana mecánica no invadida, y finalmente la expectativa de vida de estos niños suele ser hasta los 30 años. Y un poquito sobre la distrofia muscular de Becker, esta es una patología con la heterogeneidad clínica, estos niños inician síntomas generalmente entre la adolescencia y la adultez, generalmente hacia los 10 años, estos no tienen alteración del coeficiente intelectual, también pueden tener alteraciones comportamentales, y suelen conservar la marcha más o menos hasta los 16 años, la cardiomiopatía es entre la tercera y la cuarta década, y se ha reportado que estos tienen una disminución de la distrofina entre un 20 y un 60% de lo normal, y los niveles de CK no suelen ser tan altos como en los niños con Duchenne, aquí suelen ser más o menos 5 a 20 mil, mientras que en los niños con Duchenne, ya pues voy a mencionar eso en la parte del diagnóstico, estos niños con Duchenne pueden tener un pico más o menos a los 2 años, que suelen estar entre 10 mil y 50 mil, pero desde el nacimiento usted puede encontrar valores elevados. Otra de las cosas que nos puede ayudar en el diagnóstico es realizar las transaminazas, que generalmente están elevadas, la ALT con una GTT normal, y finalmente lo que nos define pues el diagnóstico es el estudio genético, es un análisis de las mutaciones del DNA, donde encontramos de lesión, duplicación o mutación del locus XP21. En cuanto a la electromiografía, pues nuestro libro guía de Dumitru, dice que considera pues que la electromiografía tiene un papel muy reducido en el diagnóstico del Duchenne, consideran que, pues de hecho anotan como usted en un niño con 5 años, que tiene debilidad, hipertrofia de pantorrillas, y una seca elevada no tiene mayor cosa que aportar con una electromiografía, pero pues los hallazgos realmente suelen ser los mismos compatibles pues con una miopatía, con agudos y fibrilaciones, estas se ven que pues suelen disminuir con el tiempo, incluso me llamó la atención que decía que cuando está muy avanzada la edad, usted penetra con la aguja y es como si penetrara arena. Lo otro que decían es que en la historia muscular de Duchenne es posible ver más potenciales de agudos y fibrilaciones, y en la de Becker potenciales de acción de unidad motora polifásico sigue mayor duración, pero que esto pues no ha sido como cuantificable. La guía de práctica clínica publicada en el 2014, de quienes fueron líderes algunos de nuestros docentes, y fue liderada por el Grupo de Rehabilitación y Salud de la Universidad de Antioquia, va a ser pues como gran parte de lo que voy a mencionar aquí, pues las recomendaciones, y también voy a mencionar una, la última, pues la guía más reciente publicada de Lancet, que fue en el 2018, para el diagnóstico y manejo de la distrofia muscular de Duchenne. Entonces, en cuanto a lo que veníamos pues como mencionando sobre el diagnóstico, la guía de práctica clínica recomienda la medición de la CPK como parte del enfoque diagnóstico inicial, y reporte pues dicen también que se recomienda la electromiografía para el diagnóstico de la enfermedad primaria de la fibra muscular en pacientes que tengan debilidad, con valores de CPK elevados y sin historia familiar de distrofia muscular. En cuanto al tratamiento, no es pues como el objetivo de la tarla, los esteroides han demostrado pues modificar la progresión de la enfermedad, como les mencionaba ahorita, prolongan la marcha incluso hasta dos a tres años más después de los diez años, que suele ser pues como el hábito en la que se pierde la ambulación. Hay otros medicamentos como el Ataluren y el Etelgipsen que se han estudiado, el Ataluren fue aprobado en la Comisión Europea en el 2014, pero este es un medicamento que solo hace efecto, tiene pues como su efecto en aproximadamente el 11% de los pacientes que tienen un tipo específico de mutación, y el Etelgipsen fue aprobado por la FDA en el 2016, y también solo logra tener un efecto en el 13% de los pacientes, por lo tanto realmente es la minoría de los pacientes los que tendrían como un beneficio con esto. En este respecto, la guía de práctica clínica recomienda el tratamiento con esteroides, 0.75 miligramos por kilo de prednisolona al día, o 0.9 miligramos por kilo día, en pacientes con distorsión muscular para reducir la mortalidad, prolongar la capacidad de caminar y reducir la progresión de la escoliosis, mientras que no recomiendan el tratamiento con Ataluren, para reducir la mortalidad, mejorar la calidad de vida, y prolongar la capacidad para caminar, reducir la fatiga y disminución. Entonces, en cuanto al papel del rehabilitador, entonces se recomienda que el médico rehabilitador siempre debe valorar los arcos de movilidad, cuál es la extensibilidad muscular, las posturas y la alineación, la fuerza muscular, la función, la calidad de vida, y la participación. En cuanto a las pruebas funcionales, entonces, estas son como algunas de las más importantes, el tiempo para levantarse del piso, donde ser incapaz de hacerlo, o demorarse más de 30 segundos, tiene pues como un factor de mal pronóstico, el tiempo para caminar o correr 10 metros, se ha encontrado, pues tiene una asociación muy fuerte, cuando es más de 12 segundos, de pérdida de la deambulación, en el 100% de los casos, en el siguiente año, el tiempo para subir 4 escalones, cuando es más de 8 segundos, también tiene un mal pronóstico, y la distancia recorrida en 6 minutos, que ha sido como la principal herramienta de estratificación, y de medición de desenlaces clínicos, se ha considerado que una pérdida de más de 30 metros, es significativa, generalmente los niños, después de los 7 años, suelen tener valores menores de 400 metros, y cuando tienen menos de 350 metros, tienen un riesgo muy elevado, de deterioro funcional en el siguiente año, y de pérdida de la deambulación. Otra de las escalas, muy frecuentemente usadas, es la North Star Ambulatory Assessment, esta se ha recomendado, que debe hacerse cada 6 meses, y que los niños suelen tener ganancias, pues como en ascenso, hasta los 6 años, y a partir de ahí, empiezan a declinar, esta escala cuenta con 17 elementos, que evalúan pues como el funcionamiento, y lo que miden, son como la capacidad para levantarse del suelo, capacidad para pasar, pues de estar acostado, a estar sentado, para pararse, también incluye pruebas como de elevación de la cabeza, pararse sobre los talones, etcétera. Esta prueba, se evalúa como con 3 criterios, 2 puntos, es que sea normal, que lo logre sin asistencia, 1 punto, es que lo haga, pero como con alguna modificación, en el método, y 0 puntos, es que sea incapaz. En ese orden de ideas, entonces, el mayor puntaje, son 34 puntos, y sería pues como el mejor valor. Y la otra es la performance of upper slim scale, que se utiliza, pues ya los niños están en fase ambulatoria, y esto lo que mide es, pues como una dimensión en el hombro, evaluación en el hombro, en el codo, y en la parte distal de la muñeca. Ya entonces, en cuanto al enfoque rehabilitador, estas son las recomendaciones que da la guía de Lancet, la que les mencioné ahorita, que fue publicada en el 2018, entonces ellos hacen como una división en los 5 estadios, que ya habíamos mencionado, y menciona entonces cuál debe ser el manejo por parte de rehabilitación. Entonces, dice que en todos los estadios, se debe dar una evaluación multidisciplinaria, y revisiones cada 6 meses, se debe en todos los estadios también dar, proveer fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología, y dependiendo, pues, obviamente de la individualización del paciente, se debe prevenir contracturas y deformidades, utilizar métodos de conservación de energía, ordenar una actividad física apropiada, y el manejo de ortesis, equipamiento de soporte, entre los estadios 1 y 2, y ya a partir del estadio 3, entonces, aparte de continuar con las medidas previas, también consideran entonces ya los dispositivos de movilidad discedente, los dispositivos bipedestadores, las tecnologías de asistencia, y siempre asistir en el dolor y en las fracturas. En cuanto a la prevención de contracturas, ellos recomiendan estiramientos diarios, 4 a 6 veces a la semana, idealmente, principalmente en los tobillos, rodillas y caderas, y en las muñecas, las manos y el cuello, es decir, prácticamente, pues, en todo el cuerpo, ¿cierto? Y recomiendan entonces también, considera la intervención ortésica y de posicionamiento, ellos recomiendan inicialmente OTP nocturnas, en etapas, pues, como tempranas, en edades tempranas, y como para empezar a entrenar al niño a que las tolere, posteriormente ya las OTPs diurnas, cuando el niño empieza en fases ambulatorias tardías, o en fases no ambulatorias, las ferolas de muñeca y mano, también se han considerado en las fases no ambulatorias, y ya posteriormente, entonces, considera las ortesis rodillas, tobillo, pie, cuando los niños están en estadios ambulatorios tardíos y no ambulatorios tempranos, y posteriormente, pues, finalmente los dispositivos de tipo sillas de ruedas y demás. En cuanto a las deformidades graves en el pie equino, se recomienda entonces también la tenotomía de la quiles, seguida de la colocación de ortesis dos a tres días, y en cuanto a esto, la guía de práctica clínica también sugiere, que sugiere el uso de ortesis rodillas, tobillo, pie, niños con distrofia muscular de Dochein, que tengan capacidad de marcha, con el fin de prolongar el tiempo de hipestación, la marcha asistida, y reducir la gravedad de la escoliosis. La guía de The Lancet recomienda la silla de ruedas manual inicialmente, y ya en estadios más avanzados, considerar reclinación, vasculación, o el posicionamiento en una silla de ruedas motorizada. En cuanto a la escoliosis, las recomendaciones son que se debe hacer un seguimiento cada seis meses, y pues esas son como las generales, y que siempre se debe remitir a cirugía después de 20 grados. En cuanto a la guía de The Lancet, ellos lo que recomiendan es que usted debería hacer como una inspección visual cada seis meses, en los estadios tempranos, si le es difícil pedir una radiografía, o ya en los estadios no ambulatorios tempranos, si se debería pedir una radiografía de columna, entre cada seis meses a un año, y referir a ortopedia siempre que esta curva sea más de 20 grados. Ah, bueno, y se recomienda evitar el uso de órtesis espinales. En cuanto a la guía de práctica clínica, realmente las recomendaciones son muy similares, se sugiere realizar la cirugía después de los 20 grados, y no se recomienda el uso de órtesis espinales, para preservar la función, disminuir la disnea y el dolor, mejorar la apariencia física, el posicionamiento, ni la calidad de vida. En cuanto a la parte respiratoria, se recomienda que la evaluación sea anual de la capacidad vital forzada, inicialmente cuando estamos en fase ambulatoria, y que posteriormente, se debe hacer cada seis meses, los estudios de sueño son importantes cuando la capacidad vital forzada es menor a 60, y se recomienda la vacunación, y evaluar pues como la necesidad de los dispositivos de ventilación no invasiva. Respecto a esto, en la guía de The Lancet, lo que recomiendan es, en estadios tempranos ambulatorios, una evaluación anual de la capacidad vital forzada, y entre más se vaya avanzando, entonces ya se debería hacer dos veces al año, también las presiones expiratorias e inspiratorias máximas, la saturación de oxígeno y de CO2. Se recomienda el estudio de sueño y la camnografía, cuando se detecten algún riesgo de alteraciones en el sueño, la inmunización con neumococo de influenza anual, ya en estadios tardíos, tempranos no ambulatorios, perdón, y en estadios tardíos, ellos recomiendan dos veces al año, la medición pues como de capacidad vital forzada, y de presiones expiratorias e inspiratorias máximas, y siempre que la capacidad vital forzada esté en menos del 50% del predicho, ya técnicas de asistencia de la tos, o dispositivos para asistencia de la tos, siempre cuando, dependiendo pues como de la presión, de presión, de flujo, pues como de la tos, sea menos de 270 litros por minuto, o cuando la presión expiratoria máxima sea menos de 60 centímetros de agua. Recomiendan que la ventilación asistida nocturna, no invasiva, si hay síntomas de hipoventilación nocturna, o adicionar ya a la ventilación asistida diurna, cuando a pesar de que haya una ventilación nocturna, el paciente sigue con saturaciones menores del 95%, o presiones de CO2 de más de 45 milímetros de mercurio, o disnea franca pues durante el día. En cuanto a esto, la guía de práctica clínica, recomienda entonces la realización de una espirometría, como prueba de diagnóstica en pacientes con distrofia muscular de Duchenne-Beckel, y ante sospecha de enfermedad pulmonar restrictiva, sugieren el uso de una polignografía completa, cuando haya Duchenne o Becker, y cuando el volumen expiratorio, el BF1 sea menor de 40% del predicho, la capacidad vital forzada sea menor del 50, o menos de 1.25 litros, y cada año cuando el paciente pierde la capacidad de marcha independiente. También sugiere el uso diurno de dispositivos de presión positiva no invasivos, cuando haya síntomas de hipoventilación diurna, aquí se considera el BF1 menor del 40, la capacidad vital forzada menor de 1.250 mililitros, o cuando haya hipercambia mayor de 45 milímetros de mercurio, o una saturación menor de 92%, buscando reducir mortalidad y mejorar hipoxamia e hipercambia. Y sugieren el uso de dispositivos nocturnos, cuando haya síndrome de hipoménea del sueño, para reducir la mortalidad y mejorar la hipoxamia. Realmente, pues las recomendaciones son muy similares entre las dos guías. Además, se sugiere utilizar un protocolo de asistencia de la tos, dependiendo como del estado funcional del paciente, y se sugiere la implementación de la terapia de reclutamiento de volumen pulmonar desde el inicio del deceso de la capacidad vital forzada por debajo del 50% del predicho en los pacientes con Duchenne y Becker. En cuanto a la cardiomepatía, la guía de The Lancet recomienda que siempre que se haga el diagnóstico, se debe tener una consulta con el cardiólogo, además se debe hacer seguimiento con electrocardiograma. En menores de 6 años recomiendan la ecocardio, en mayores recomiendan la resonancia, y en los niños que están en estadio ambulatorio y no ambulatorio temprano, se recomienda un seguimiento anual e iniciar IECAS o ARA2 a la edad de 10 años. En los estadios no ambulatorios tardíos, se recomienda un monitoreo cercano de los síntomas de disfunción o síntomas que sugieran falla, que pueden ser difíciles de diagnosticar en estas etapas, verificar que no haya normalidades del ritmo, y en caso de ser necesario, poner manejo para la falla. Y siempre importante que cuando se vaya a hacer una cirugía, se requiere una eco previa, y pues alertar al anestesiólogo de que el paciente tiene un duchito. En cuanto a este respecto, la guía de práctica clínica, recomienda evaluación también pues siempre que se haga el diagnóstico en todos los niños, recomienda el EKG para evaluar pues una posible afectación cardíaca cuando se realiza el diagnóstico, y se supiere la resonancia en pacientes para el diagnóstico de la cardiomiopatía delatada cuando se tenga sospecha. Aquí, pues en cuanto a la guía de Lancet, ellos hacen pues como la salvedad de que en menores de 16 años lo que recomiendan es la E. Y ya pues para entrar como en la parte del ejercicio, entonces se parte como del supuesto de que en los pacientes con distrofia muscular de Duchenne, hay debilitamiento mecánico del sarcolema, y en estudios animales se demostró que con el ejercicio se generaba un efecto protector de la membrana. En cuanto a la entrada inapropiada de calcio, se aumenta la fluencia de calcio y la permeabilidad de la membrana. En cuanto a la señalización aberrante a la activación de vías compensatorias o señalización antagonista. En cuanto al aumento del estrés oxidativo, el ejercicio aumenta la capacidad antioxidante de las mitocondrias y la isquemia muscular recurrente. Entonces con el ejercicio se promueve la angiogénesis y se mejora la capacidad para neutralizar la vasoconstricción alfadrenérgica, además de que se aumenta la actividad de la oxigenitricosintasa inducida. Entonces encontré esta revisión de Cochrane, es una revisión muy reciente, del 2019, que quiso evaluar el ejercicio de entrenamiento en fuerza y el ejercicio aeróbico para la enfermedad muscular. Ellos incluyeron 14 estudios, pues RCTs, pero solo uno de estos cumplía pues como criterios para distrofia muscular de Duchenne. Las conclusiones que ellos dan es que hay una evidencia de baja certeza que sugiere que el entrenamiento de fuerza por sí solo puede tener poco o ningún efecto, que el entrenamiento aeróbico por sí solo puede conducir a una mejoría en la capacidad aeróbica, pero solo en pacientes con distrofia muscular fasioescapulohumeral. Y finalmente lo que dicen es que se necesita una, pues más investigación para determinar si el entrenamiento de fuerza es beneficioso en todas las formas de enfermedad muscular y si el entrenamiento en ejercicio aeróbico es beneficioso en la distrofia muscular de Berger y en la amiositis por cuerpos de inclusión para así poder definir programas óptimos de ejercicio aeróbico. Lo que yo hice fue buscar ese artículo en el que ellos pues como se basaron, de hecho me llamó la atención que en las conclusiones ni siquiera dijeron nada del Duchenne, este fue pues como el principal artículo en el que ellos se basaron, de hecho es el artículo que cuando uno por ejemplo lee la última versión del libro de Molnar, en la recomendación de ejercicio, este es el que citan, también está citado en la guía de práctica clínica, en la guía de The Lancet, este pues es como uno de los artículos guía. Entonces este fue un artículo publicado en el 2013 en la revista de Neurorehabilitación y Reparación Neural, fue una, pues la población de estudiosamente era niños con distrofia muscular de Duchenne establecida, que estuvieran en una fase ambulatoria tardía, que tuvieran marcha con dificultad o dificultad para levantarse de la silla y que no fueran capaces de pedalear sin asistencia o que ya estuvieran en silla de ruedas pero que fueran capaces de tocarse la punta de la cabeza con ambas manos o que fueran capaces de usar una silla de ruedas manual o motorizada. Y no se incluyeron menores de 6 años ni niños con cardiomiopatía clínica. La intervención que ellos planearon fue un programa de bicicleta asistido que les producía hasta 6 revoluciones por minuto por semana durante 24 semanas, perdón, por 5 días a la semana por 24 semanas. Y lo que se le decía al paciente era que tratara de lograr 15 minutos en ambas manos y piernas utilizando pues como el entrenador de movimiento, logrando al menos 65 revoluciones por minuto y permaneciendo al menos 15 minutos. Y se les decía, pues se toleraba un nivel entre ligeramente cansado o poniéndose más cansado. Los desenlaces que ellos evaluaron, el principal fue el Motor Function Measure, es una escala que tiene 32 ítems y que se dividen de 1, de 2 y de 3. De 1 es en la exposición de pie y transferencias, de 2 se evalúa la función motor axal y proximal y de 3 la función motor adistal. Aquí un valor más alto indica que hay una mejor función y se califica entonces como 3 si hace un patrón completo, 2 si lo requiere compensaciones, 1 si requería compensación parcial y 0 si no requería pues como, no iniciaba, perdón, el movimiento, por lo tanto el valor normal era 96, un valor más alto pues indicaba mejor función. El otro fue un test de 6 minutos de ciclismo asistido y los tiempos que se evaluaron fueron T0, T2, T4 y T6, el desenlace principal se midió en T4 que correspondía a 32 semanas y los desenlaces secundarios fueron la fuerza muscular, los arcos de movilidad y la eco muscular cuantitativa. Entonces ellos lo que reportaron fue que la edad media fue en el grupo de intervención 10,8 años, en el control 10,5, en la intervención había 8 niños caminantes y 9 en silla de ruedas y en el control 10 caminantes y 3 en silla de ruedas. Entonces, ellos nos, lo que nos presentan es, esta pues es como la tabla principal en la que lo que podemos ver con las flechas azules es que en el grupo de control en todos los desenlaces hubo una tendencia a la disminución, como podemos ver en el desenlace primario, pasó de 70,9 a 65, otro ejemplo es en el desenlace 1, que pasó de 43 a 39, y en el grupo de intervención realmente hubo mejorías, en el desenlace pues total hubo una mejoría, un cambio de 4.9, con una P de 0.002, que fue estadísticamente significativa, y también hubo diferencias estadísticamente significativas en el D1 y en el D3. En el caso del D2 no hubo diferencia, recordemos que el D2 correspondía a la parte axial y en la discusión ellos lo que mencionan es que la intervención era en brazos y piernas y que era esperable que no hubiera cambios a nivel axial. Finalmente entonces ellos reportan que hubo mejoría en las habilidades funcionales 4.9% más altas en el grupo de intervención que de control, no hubo cambios significativos en el test de ciclismo de 6 minutos, en los brazos y las piernas no hubo diferencias en la fuerza muscular ni en los arcos de movilidad, y 3 niños perdieron la capacidad para caminar 10 metros y 2 para pararse del suelo en el grupo de control, mientras que en el grupo de intervención ninguno perdió la capacidad para caminar y solo uno perdió la capacidad para pararse del suelo. Con esto entonces las conclusiones que ellos dan es que este estudio contradice la creencia de que el ejercicio acelera la progresión de la enfermedad y que encontramos que el entrenamiento con bicicleta asistida previene en un 6.3% el deterioro funcional que se observó en el periodo de 24 semanas de seguimiento y los efectos parecen ser más marcados en las funciones motoras distadas. Por lo tanto, este estudio indica que un programa asistido de bicicleta en piernas y brazos es posible y seguro para niños ambulantes tardíos y no ambulantes y que el entrenamiento físico prolongado puede retardar el deterioro funcional secundario de sus o en estos niños. Otro estudio que yo encontré, que encontré también como citado en algunas de las bibliografías que leí, fue este estudio, este fue un estudio publicado en la revista Musculum Negro en el 2015, en el que se evaluaron diferentes tipos de ejercicio en distrofia muscular, la población fueron pocos pacientes, en realidad fueron 24 pacientes, los niños tenían entre 8 y 12 años y tenían un nivel funcional de Brogue entre 1 y 3 y esto correspondía a niños que eran capaces de levantar los brazos y de abducirlos o niños que podían sostener un vaso de 8 onzas y llevarlo a la boca o que podían mantener los codos flexionados. Los niños eran caminantes, eran capaces de sentarse solos por al menos una hora y eran capaces de entender y de seguir instrucciones. Entonces fueron 12 al grupo de intervención y 12 al grupo de control. Entonces la intervención en este caso consistió en un ergómetro con ejercicio pasivo, pasivo-activo y activo con un porcentaje de 50% de dificultad máxima, las sesiones correspondían a 40 minutos 3 veces a la semana por 8 semanas hasta completar 24 sesiones y eran supervisadas por la fisioterapeuta, mientras que en el control se le indicaba a los familiares que les hicieran ejercicios de estiramiento durante 40 minutos 5 veces a la semana. Los desenlaces que ellos dieron fue la fuerza muscular, la fuerza de agarre, la fuerza en las manos evaluada por el Arm Elevation Assessment o área, donde 0 era que los brazos no podían levantarse del tronco y 9 correspondía a 180 grados de abducción. El tiempo de realización de actividades como pasar de su pino a parado, quitarse una camisa, ponerse una camisa, se evaluó también la resistencia de la extremidad superior dependiendo de la manipulación de un objeto y anortar a la ambulatoria de sedmen, que es el que ya hemos mencionado previamente. Entonces en cuanto a lo que ellos reportan, reportan que la fuerza muscular no tuvo diferencias significativas a favor del grupo, no, perdón, que el grupo de control tuvo diferencias significativas para los flexores de la muñeca y los músculos del antebrazo, pero que en el resto de músculos no hubo diferencias. Y en cuanto a la fuerza de agarre, la comunicación intergrupo no mostró diferencia estadísticamente significativa. Ellos nos presentan esta tabla en la que en rojo señalé las evaluaciones que no tuvieron pues como diferencia estadísticamente significativa. En cuanto a la arma elevation, ello nos muestra la tabla es que en el área total y en la calidad del movimiento hubo diferencias estadísticamente significativas a favor del grupo de la intervención, pero en cuanto al escuro de movimiento del brazo no hubo. en cuanto al tiempo de realización pues de los test en la evaluación de pasar de supino a parado y en la posición de ponerse la camiseta hubo diferencias estadísticamente significativas a favor del grupo de intervención, pero en el de quitarse la camiseta no. Y a mí me llamó la atención que ellos hablan de que la resistencia mejoró, pero realmente lo que reportan es que en la comparación intragrupo sí hubo diferencias antes y después del entrenamiento y fueron estadísticamente significativas, pero cuando se hizo la comparación intergrupo no hubo diferencias significativas. Entonces, pues una conclusión un poquito amplia de decir que realmente la resistencia mejoró. Y en cuanto al North Star Ambulatoria de Sesmen, ellos dicen que hubo una muy fuerte correlación con el escorte de área, pero noté pues como lo mismo, en cuanto a la comparación intragrupo, sí hubo diferencia estadísticamente significativa, pero cuando se hizo la comparación intergrupo no hubo como mejoría. Este fue como lo que ellos nos presentan de la mejoría que se encontró pues como en la resistencia. la resistencia era medida dependiendo del número de flexoextensiones que se hicieran con el codo en un minuto. Y lo que podemos ver es que a la semana, después de la semana 8, hay pues como un plato en el efecto y ya no continúa aumentando. Con esto entonces, las conclusiones que ellos nos dan es que para los profesionales que trabajan en este campo recomendamos incluir ejercicios en la extremidad superior con un ergómetro para brazos en los programas de rehabilitación tan pronto como sea posible. Y que estos ejercicios ayudaran a los pacientes a mantener el rendimiento funcional y retrasar las complicaciones relacionadas con las extremidades superiores en el proceso de la enfermedad, aumentar la independencia de las actividades de la vida diaria y mantener la ampulación. Ya entonces, entrando pues finalmente en la recomendación que nos da de Lancet, ellos recomiendan un ejercicio regular sub máximo, ejercicio aeróbico, como nadar o bicicleta con asistencia a necesidad y evitar el ejercicio excéntrico o de alta resistencia. Evitar el sobreesfuerzo y tener cuidado con la capacidad respiratoria reducida. En cuanto a la guía de práctica clínica, recomiendan también ejercicios de fortalecimiento sub máximos y aeróbicos dentro de límites confortables para el paciente, no recomiendan la alta resistencia ni los excéntricos y le recomiendan evitar la inmovilidad prolongada. Ya finalmente entonces en cuanto al papel de los bipedestadores que fue pues como otra de las cosas que quise responder, teóricamente los bipedestadores mejor disminuyen la ocurrencia de deformidades esqueléticas, mejoran los arcos de movilidad y reducen el riesgo de contracturas, mejoran la funcionalidad de la participación, tienen beneficios psicológicos y de calidad de vida, mejoran circulación, promueven saludosia, y previenen úrcelas por presión. Este fue un artículo que encontré pues en la revisión de Cochrane del 2019 que evaluó pues como los dispositivos de bipedestadores pues o de bipedestación la distrofia muscular de Duchenne específicamente. Realmente ellos ingresaron pues incluyeron tres estudios pero solo uno cumplía pues como los criterios de ensayo clínico. Este estudio fue un estudio con cuatro pacientes entonces bueno en cuanto a lo que ellos reportan en cuanto a los arcos de movilidad de cadera tres de los cuatro niños mostraron mejorías de nueve a quince grados mientras que el cuatro niño cuarto niño mostró una disminución en el rango de movimiento en cuanto al tobillo la longitud del flexor plantar estuvo estable entre niños y disminución uno pero aclaran que estos tres que estuvo estable dos habían recibido cirugía de alargamiento la longitud del flexor de la rodilla mejoró en dos niños y disminuyó en otros dos en cuanto a la densidad ósea tres niños tuvieron disminución significativa mientras que uno permaneció estable en cuanto a la participación lo que los niños reportaron era que entonces fueron capaces de desayunar con los hermanos que podían acceder a la nevera y al congelador tenían capacidad de acceder a estanterías más altas y estar de pie para orinar no reportaron desenlaces en cuanto a dolor escuelosis función respiratoria ni cardiovascular entonces lo que esta revisión concluye es que no cuentan con la evidencia suficiente para evaluar la efectividad de los dispositivos bipedestadores en niños con distrofia muscular de leche en cuanto a este respecto la revisión de delance pues la guía recomienda en estadios tempranos no ambulatorios iniciar un programa de bípedo usando un dispositivo de silla de ruedas en posición vertical bipedestador en posición vertical y en estadios tardíos tener pues como precaución con las contracturas a mí me llamó la atención porque yo estuve revisando las bibliografías y realmente es una recomendación de expertos ellos no se van en ninguna bibliografía para dar esta recomendación entonces finalmente el abordaje del paciente con distrofia muscular de leche requiere de un equipo multidisciplinario por las múltiples complicaciones en los sistemas respiratorio cardiovascular osteomuscular el ejercicio aeróbico es seguro previene el deterioro funcional y mejora las funciones motoras realmente ninguna de las guías de hecho en la guía pues como de la academia americana de medicina deportiva tampoco se hace pues como ninguna alusión a la distrofia muscular de Duchenne entonces había como la duda de la dosis respecto a los estudios pues que revisé diría que podría ser una recomendación entre 15 y 40 minutos que fue más o menos lo que se hizo en los dos estudios con una intensidad obviamente submáxima entre leve y moderada y evitando ejercicios excéntricos y en cuanto a los bipedestadores pues la evidencia es muy pobre no hay evidencia ni a favor ni en contra ya quedaría como al juicio clínico la prescripción de estos y se requeriría pues más pues sí más estudios al respecto eso era todo lo que tenía para presentar el día de hoy